qué tal amigos muy buenas tardes yo soy Jonathan Pérez de escenalocal.com el día de hoy vamos a estar platicando con una amiga de del equipo Sandra Martínez quien se aventuró a hacer un proyecto propio de jabones para mascotas y de cosas para la higiene personal pero de una forma natural de sin conservativos o no sé si tengan conservativos pero de algo que que sea más o mejor para el planeta vamos a estar platicando con ella sobre cómo cómo se dio que llegó a este punto donde estamos ahorita en su vida y que nos platique un poco sobre cómo fue su desarrollo como como en su infancia y en la juventud para que todas las personas que nos estén viendo tengan la certeza de que ustedes también pueden llegar a emprender aunque no bueno si tienen alguna experiencia previa pues mejor pero si no la tienen pues también pueden aprender desde ahorita no recuerden nos pueden seguir en todas las redes sociales como escenalocalm y estamos en escenalocal.com y empezamos con la charla con Sandra Sandra cómo estás buenas tardes hola Jonathan bien y tú también todo bien estamos haciendo este ciclo de entrevistas porque precisamente ahorita yo bueno tengo tiempo libre por algunas circunstancias entonces quise aprovechar para para hacer como un recuento desde marzo hasta ahorita y lo que han hecho las personas creativas lo que han hecho los los emprendedores este también vamos a tener músicos y esperemos en algún momento tener políticos que nos hablen sobre lo que estamos viviendo actualmente y no solamente por la pandemia sino porque en este año como que no se ha visto mucho mucho recorrido cultural o mucha mucha actividad en las redes sociales de este tipo hemos visto como más más videos de conciertos y ese tipo de cosas pero no precisamente hemos platicado con con otras personas como lo hemos estado haciendo por por lo menos mediante zoom no entonces me gustaría preguntarte tú cómo has vivido estos últimos cuatro o cinco meses pues mira como a todos pues ha sido un periodo muy difícil en los cuales pues tienes tiempo suficiente como para pensar en qué vas a hacer te replanteas tu vida te replanteas tus metas y dices bueno y ahora qué va a pasar tienes mucha incertidumbre no sabes qué es lo que lo que va a suceder entonces bueno para mí la pandemia pues fue un tiempo en el que en el que tuve la oportunidad de decir ok creo que puedo hacer esto tengo los recursos tengo el tiempo tengo pues tengo los materiales para hacer para hacer estos este emprendimiento y bueno fue en este tiempo de la pandemia que me puse a experimentar como dices bueno pues yo empecé mi empresa de sin son cosmética natural y principalmente son productos de cuidado e higiene personal que están hechos a base de ingredientes naturales o bueno digamos de origen natural tampoco utilizamos como dices los conservadores que son como los típicos en productos de cuidado e higiene personal utilizamos mantecas aceites todos que son prensados en frío bueno por ejemplo para el los perritos ese fue uno de los primeros productos que sacamos al mercado en principio pues si era como que un producto de cuidado para los perros y empezamos a investigar a ver cómo era qué qué ingredientes eran los los indicados para su tipo de piel para su ph para curar pues no curar sino sino más bien para para poder tratar ciertas afecciones de la piel de los peluditos pero al final resultó un producto que puedes aplicar tanto a perros como gatos y esto porque por el hecho de que no tiene no contiene aceites esenciales entonces los aceites esenciales normalmente para los gatos son una sustancia que puede causar cierta confusión entonces bueno nosotros decidimos no utilizarlos en la formulación y bueno esto esto es un producto bastante versátil en ese sentido al principio como decía bueno era un champú sólido para perritos pero también hemos tratado de actualizarnos y de ver este de poder utilizar los términos adecuados no en este caso es un champú para animales de compañía incluso el término de mascota ya está como en desuso y esto fue a raíz de un seminario que tomamos precisamente en la pandemia bueno como un curso ofrecido por la UNAM de bioética animal pues tomamos este curso y de esta manera pues tratamos de obtener más conocimiento para para poder ser congruentes con lo que estamos elaborando con lo que con nuestras políticas con lo que queremos proyectar y con lo que queremos que la gente sepa no y como como es que diste a productos naturales porque no empezaste a hacer hamburguesas como la esta violeta y celo como se llama porque porque precisamente tomé algunos algunos cursos en la ciudad de méxico yo tenía la intención desde la universidad de poder dedicarme a los cosméticos no yo sabía que quería así como entrar a alguna empresa de este tipo pero la realidad es que la vida me llevó por diferentes caminos no estuve en una firma de ingeniería estuve en empresas de construcción estuve en muchos lugares y pues no no nunca tuve la oportunidad de poder trabajar para una de estas empresas no sobre todo las grandes este unilever procter and gamble y todo eso no y la vida me llevó por diferentes caminos y y entonces pues si era como que lo que lo que yo quería hacer desde la universidad pero no se había dado el tiempo las condiciones y pues fue hasta ahora con la pandemia con una situación personal pues fue como que pude tener las herramientas para para poder hacerlo y y precisamente de productos de cuidado higiene personal porque por el impacto que estos causan al medio ambiente no también yo veía que en mis trabajos este pues no realmente yo no estaba contribuyendo en nada no sea simplemente cumples con con tu parte de acelerar la productividad de la empresa o de poder cumplir con con los criterios las condiciones y todo esto no pero realmente yo veía que mis metas o lo que yo quería hacer este pues no no tenía ninguna ninguna actividad yo en favor del medio ambiente no este y y si ahí surge como que cierta frustración de decir bueno pues que estoy haciendo para pues para mi comunidad o en qué los estoy apoyando no este entonces bueno pues la la industria cosmética siempre ha sido una de las más contaminantes hablando también de empaques no son ciento cuarenta y dos billones de unidades de empaque que que se que se utilizan en la industria cosmética esos fueron de dos mil dieciocho y pasan los años y bueno este número sigue creciendo y más ahora con la pandemia no en la que pues pues la higiene la seguridad de este tipo de productos pues necesita forzosamente una barrera física que impida que los productos se contaminen pero bueno pues es responsabilidad de las empresas y responsabilidad nuestra poder tener ideas nuevas y ver de qué forma podemos hacer estos empaques y que no impacten tanto a la al medio ambiente a la naturaleza y por qué por qué tomarlo en tus manos bueno primero me gustaría preguntarte habla sobre todas estas empresas en las cuales has trabajado como como llegaste ahí cuál es tu cuál es tu profesión bueno pues mira yo estudié ingeniería química en la unam estuve estuve aquí estudiando en morelia yo toda mi vida estuve aquí en morelia hasta los 18 años y a los 18 años yo yo pensé dije bueno pues es que necesito estar en la mejor universidad que pueda y y bueno en ese entonces pues yo decidí la unam este cursé mi carrera en la unam y después de eso afortunadamente pude titularme y inmediatamente empecé a trabajar en una firma de ingeniería a partir de la firma de ingeniería a partir de la firma de ingeniería fue que terminó mi contrato era es en las firmas se lleva todo este en base a a contratos a proyectos que tienen un termo un inicio y un final no entonces bueno acá pues ya llegó mi tiempo y fue así que salí de la firma de ingeniería y entonces este pude acceder a una beca del gobierno japonés en ese tiempo mi jefa que trabajaba ahí me dijo oye pues estaría bien que te fueras becada a japón y dije no pues cómo crees yo jamás podría acceder a ese tipo de oportunidades y bueno pues como quiera la la historia se cuenta sola no ya metí todos los papeles que tenía que meter ella por supuesto que me ayudó muchísimo y pues fue gracias a ella que yo pude obtener esa beca del gobierno japonés te piden muchísimos requisitos pero sin duda bueno pues pues si es esto esa beca pues pueden acceder puede hacer cualquier persona no siempre que que cumplas con los requisitos que te piden es una muy buena este fue una de las mejores etapas de mi vida no este son es un viaje completo todo pagado a japón el curso que yo tomé forma parte de un programa de formación de recursos humanos este específicamente trata sobre calidad y productividad en las empresas entonces bueno yo ya estaba como más enfocada al área de calidad y fue con este curso en japón que me pude especializar en ello no este y bueno pues pues pude tomar esa beca en la que además de irme a viajar a japón pues me enseñaron japonés y aparte me me entrenaron en eso y bueno pues sí pude tener este toda una educación basada en la cultura japonesa este bueno terminó la beca regresé a méxico y acá pues estuvimos trabajando un rato en una empresa que se dedica a la instalación de elevadores y seguido de eso entré a la industria automotriz que era precisamente el programa en el que se basa la beca la beca de japón que yo tuve este se llama toyota production system es donde te entrenan y bueno yo llegué a esta industria automotriz y a partir de aquí pues se dio como que esa ese sentimiento no esa esa necesidad de decir bueno y ahora qué voy a hacer no a qué a qué me voy a dedicar o sea realmente es esto lo que quiero y bueno afortunadamente pues tuve tuve este chance no y con todo esto de la pandemia y demás ya el resultado es pues esta empresa que crea y como como es que una ingeniera que ha trabajado en empresas grandes llegó a no no es como por o sea es más bien al contrario de de criticarte pero porque llegaste a porque te importa tanto el cuidado del medio ambiente pues yo creo que ha sido todo de una experiencia propia no de pues tienes que ir a la vas a las playas y lo primero que ves es basura no eso es como que lo más lo más impactante los ríos que ves aquí en bueno en morelia no que están los ríos que no están entubados pues ves la cantidad de basura la inconsciencia de la gente que ves a tus vecinos ves a amigos y que que tiran la basura en la calle no es que así sin más ni más ni siquiera buscar un este un bote de basura para disponer de ella creo y específicamente creo que en morelia hace muchísima muchísima falta una una educación ambiental porque realmente no no hay conciencia y tampoco es como 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 si les importara no realmente pues yo que tuve la oportunidad de estar en la universidad de estar en todos estos cursos en japón en japón el el manejo de los residuos es increíble o sea tienen más de 12 categorías de basura no de cómo la separa de cómo de de qué debes hacer con ella este y bueno pues ya ni hablar de la limpieza no de de japón pero si en méxico pues tenemos mucho por hacer no si realmente desde desde la universidad yo creo que y como generación que somos no normalmente los milenians creo yo que que si estamos muy enfocados pues a salvar nuestro planeta no tomar acciones y decir oye pues es que esto está muy mal no vamos a sobrevivir a todo lo que estamos haciendo nuestras actividades están causando un impacto severo este y pues que pero y qué vas a hacer o sea uno uno se pregunta que que cómo le vas a hacer tú para contribuir a que pues a que no nos acabemos el planeta no y pues si es es cuestión de cada quien que que se pregunte no como cómo puedes hacerle tú para contribuir que qué hábitos puedes cambiar en tu vida que que nos puedan ayudar a salvar el planeta que crees que es lo que sigue aparte de precisamente usar de materiales como más reutilizables de usar este tipo de productos que no le hagan tanto daño al medio ambiente que es lo lo que además de eso podemos hacer como personas como morelianos o como michoacanos para contribuir al cuidado de medio ambiente principalmente creo que es la educación tienes que tienes que invertir muchísimo en educación michoacán es uno de los estados que tiene los niveles más bajos en educación entonces sí definitivamente ahora con la pandemia pues es súper complicado ver cómo cómo como las mamás pues están este haciendo malabares para poder mantener a sus hijos este en las tareas escolares y haciendo lo que están haciendo no pero creo que pues es es una tarea conjunta entre entre gobierno sociedad este en poder educar a las nuevas generaciones yo creo que que ahí radica mucho este el poder hacer algo por por el planeta no educar a nuestros hijos y los que han decidido tener hijos porque yo yo como persona yo he decidido en mi vida no tener hijos por una cuestión ética por una cuestión personal y pues también los invito a que reflexionen sobre eso no si realmente no es como lo que lo que ustedes quieren hacer pues no tienen por qué seguir algún estándar social o o algo así no este creo también que que son pequeñas acciones las que podemos hacer aunque aunque sí sabemos que las empresas pues son las principales responsables de la contaminación o sea es es muchísimo más contaminante de una sola empresa que que a lo mejor toda 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 una ciudad no toda una población civil este pero bueno pues sí dentro de lo que nosotros podríamos hacer es cambiar nuestros hábitos de consumo es decir ya no utilizar tanto las bolsas que son de un solo uso no las bolsas desechables o todos estos productos plásticos que nada más utilizamos una sola vez y son los responsables de tanta contaminación en el caso de la empresa que yo estoy manejando estamos buscando alternativas en paques biodegradables o o alguna otra forma de poder proteger el producto y pues no generar un impacto en el medio ambiente no es que creo que si puedes que si tú puedes llevar tu topper a que te lo rellenen con con lo que tú necesites que si el queso que si las semillas que si las frutas y verduras y todo eso pues te lo pueden poner en bolsas de de tela porque también las bolsas que venden en aurrera pues ya saben que no es como la alternativa no es una camisa que ya no uses y ese tipo de cosas la ropa puedes tú crear hay tantos tutoriales en youtube para hacer bolsas de ese tipo pues sería lo más lo más ideal no y pues tratar de ver cada uno que puede hacer desde desde su trinchera y yo creo que conjuntando todas estas todas estas acciones pues si se puede generar un cambio tengo un par de comerciales para las personas que usan los productos comerciales o tradicionales a un amigo mío que se llama cristian tiene su empresa que se llama nat water donde puedes ir a rellenar tus botes de de cloro de detergentes incluso también comentarles que estos estos tipos de lugares existen en casi todas las esquinas de todos los todas las vecindades y todas las colonias de aquí de morelia aquí donde nosotros vivimos a unas dos casas hay un señor donde te llena tu botecito de del detergente que necesites entonces pues es una una recomendación que les puedo hacer yo para para poder este ayudar un poquito aunque no sea pues un montón pero en vez de comprar en las tiendas en las super paquetes que están cerrados y nuevos pues puedes ir a rellenar el que ya tienes este pero también preguntarte sandra una una de las males que nos aquejan a los morelianos es precisamente estas grandes industrias que están aquí en la ciudad precisamente hablando de de morelia específicamente en la salida pátzcuaro ahí hay varias fábricas incluso hay una muy muy grande ya muy conocida por todos los morelianos donde todos los días salen no sé cuántas este cantidades de humo porque crees que este tipo de empresas aún no se van de la ciudad pues mira más que nada yo creo que más bien vinieron a quedarse y eso es porque yo yo creo que es por la legislación laxa que tenemos aquí en morelia específicamente es la legislación ambiental o los estudios ambientales que te piden por ejemplo en la ciudad de méxico para poder medir las emisiones contaminantes y todo esto un estudio muy completo allá al menos cuesta como como un millón de pesos más o 500 mil pesos no estoy muy segura pero aquí en morelia cuesta alrededor como de 15 mil pesos poder hacer ese este estudio entonces yo yo creo que si es un tema mucho de política de ver bueno pero por qué por qué por qué vienen a hacer aquí su a hacer este tipo de daño ambiental no es es bastante grave de hecho en algún reportaje que leí decía que después les paso la fuente que el aire de la ciudad de morelia el aire de la ciudad de morelia es más contaminado está más contaminado tiene niveles más altos de algún de algunas partículas como azufre dióxido de azufre este dióxido de nitrógeno y otros compuestos pues más que en méxico que en la ciudad de méxico entonces eso es eso es bastante bastante preocupante o sea que lo que lo que lo que se tiene que hacer pues es una exigencia una exigencia a los gobiernos de que pues tienen que legislar este tipo de este tipo de cosas no podemos seguir permitiendo que ese tipo de industrias establezcan aquí en morelia en morelia tan bonito que es y con un cielo tan azul y tan limpio que tenía o tiene y y pues ni modo van a van a seguir viniendo empresas de ese tipo porque aquí creo que pueden hacer pues básicamente lo que ellos quieran no y la verdad que sí es es bastante lamentable que no exista un control de ello de hecho hay un reporte de calidad del aire que se hace a nivel nacional y en morelia tenemos tres estaciones una que está a cargo de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo y otras dos y bueno las noticias son que que dos de esas estaciones pues no sirven entonces no sabemos ni siquiera que estamos respirando en el medio ambiente no no se está midiendo no se está informe pues están incompletos porque ni siquiera sabemos las concentraciones en las que estamos expuestos no este y pues primero saber que estamos respirando y pues también más más rigor en esas en esas legislaciones ambientales que no lo hay y también comentarle a las personas encargadas de ello que pues hagan algo ya hay muchas personas que han llegado o antes de llegar a los puestos de elección popular prometen que esas empresas ya no van a estar por lo menos tan cerca de la ciudad de morelia bueno y también si la sacan de morelia pues las van a llevar o a pátzcuaro a lugares cercanos y pues no nos ayuda de nada hay que buscar mejores alternativas o otras formas de generar esos empleos que tanto dicen que nos ayudan pero pues muchas empresas ni siquiera son mexicanas este conozco una específica que no voy a decir el nombre pero que viene de eeuu a promocionarse inclusive aquí en muchos lugares en muchos festivales de morelia en muchas ferias de morelia y prometen y prometen y prometen y lo único que entregan son como malestares para la ciudad incluso hay una colonia en morelia que ya no va a tener agua porque hay que dárselo a otras personas entonces hay que hay que pensar bien en este tipo de cosas y hay que adoptar nuevas nuevas cosas son nuevas este formas de hacer las cosas son nuevos productos para para nosotros mismos para nuestro bienestar o para nuestra salud para nuestra higiene y una de las alternativas si este si necesitan ir a comprar su pasta de dientes o si necesitan lavar a sus mascotas a sus perritos o a sus este animalitos este a sus acompañantes es este sin son y pues con eso vamos a concluir esta entrevista muchas gracias sandra algo más que nos quieras comentar pues nada invitarlos a que nos conozcan que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en facebook en instagram tenemos también página de internet en la cual tenemos nuestro ecommerce desde ahí ya pueden hacer hacer sus compras de pasta dental enjuague bucal sólido tenemos también el champú sólido para animales de compañía y próximamente tendremos los bálsamos labiales el que traigo puesto ahorita es un bálsamo labial hidratante que te deja un color y más o menos una tonalidad rojiza y esa tonalidad rojiza lo tenemos a través de el extracto de betabel entonces bueno pues los invitamos a que a que estén pendientes y nos sigan gracias jonathan sale muchas gracias y recuerden nos pueden seguir aquí dentro de cuatro días o cuatro o cinco días en escenalocal.com y en todas nuestras redes sociales estamos como escenalocalm vamos a seguir platicando con emprendedores con músicos y con productores de nuestra ciudad de nuestro estado muchas gracias y nos vemos